El petista Gerardo Fernández Noroña sostuvo que tiene el derecho y las cualidades para contender por el gobierno de la capital del país, pero aseveró que hay limitantes en la convocatoria emitida por la dirigencia nacional de Morena, como la exclusión de debates entre aspirantes y reprochó que hay supuestos dados cargados, por lo que no participará en el proceso interno. No voy a ir a una aventura, no voy a ir a que me maltraten y hacer un desfiguro como Marcelo Ebrard, que se ha venido achicando, agregó. No obstante, dijo sentirse identificado con Clara Brugada y con el doctor Hugo López-Gatell, quienes participarán en el proceso interno. A la vez confió en que se impugnen los lineamientos del INE que quieren sacarlo de la vida pública. El ex aspirante en el proceso interno para definir la coordinación nacional de defensa de la Cuarta Transformación, del que la ganadora fue Claudia Sheinbaum, fue quien levantó la expectativa de su posible participación en el proceso interno de la Ciudad de México, luego que comenzó el registro de aspirantes. Después, por medio de una transmisión en redes sociales, expuso que desde 2012 buscó contender por la jefatura de gobierno y expresó «Tengo la trayectoria, los méritos, la solidez, la madurez, la experiencia, el talento, el compromiso y la visión». Pero aseguró que en la convocatoria hay demasiadas limitantes. Además, recordó que será el Consejo Estatal de Morena el que decidirá dos aspirantes hombres y dos mujeres. Ahí puede haber cosas incorrectas y sería el colmo que me inscribiera y ni siquiera pasara a la encuesta final. También señaló que hay quienes le regatean los resultados que obtuvo en la encuesta del proceso nacional debido a que no es militante de Morena, sino del Partido del Trabajo. Enseguida destacó que ahora he cerrado filas con Claudia. No me fui a descarrilar el proceso como lo hizo el compañero Marcelo Ebrard. Reiteró que seguirá respaldando a Claudia en las condiciones que ella considere y planea regresar a la Cámara de Diputados, sin especificar si lo hará en la actual legislatura o tras buscar una reelección. Veamos enseguida cómo Noroña reprocha que haya dados cargados en el proceso de Morena para la Ciudad de México, pero da su apoyo al doctor López-Gatell y a Clara Brugada. ...para las coordinaciones estatales en nueve entidades de la República, ocho estados y en la capital del país, de nuestro movimiento de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Desde 2012 yo quise ser jefe de gobierno. Participé en una encuesta entonces para la coalición PRD, PT y Convergencia era, creo todavía, no sé si ya era movimiento desahuciado. Participamos seis compañeros. Quedé en quinto lugar porque Carlos Navarrete declinó a favor de Alejandra Barrales y no me hubiera mandado a la octava. En primer lugar quedó el Almamía de Mancera, que fue jefe de gobierno. En segundo lugar quedó Alejandra Barrales, que fue senadora de la República, hoy retirada. En tercer lugar quedó Martí Batres, hoy jefe de gobierno, que permanece en nuestro movimiento. En cuarto lugar fue el Ortega, que no sé dónde ande, y a mí me mandaron al quinto lugar. Ofreció el movimiento en ese momento que todo mundo tendríamos una realidad. Y no fue así. Yo pasé un cruce de desierto durísimo de seis años, de 2012 a 2018, hasta que pude regresar a la Cámara de Diputados. Como diputado mayoría por el Distrito Cuarto de Iztapalapa, larga vida al pueblo de Iztapalapa, que me ha hecho diputado tres veces. Y hoy y mañana es el registro. La verdad es que me gustaría mucho encabezar el gobierno de la capital del país. Tengo la trayectoria, los méritos, la solidez, la madurez, la experiencia, el talento, el compromiso, la visión. Pero veo en la convocatoria demasiados limitantes. No hay debate nuevamente. Si bien se prohíben las espectaculares, que el dinero tenga el peso que tuvo en el proceso pasado, sigue habiendo limitaciones. De hecho, el Consejo Estatal de Morena va a decidir dos aspirantes hombres y dos mujeres. Puedes quedar en ese primer filtro. Los consejos estatales están dominados por los gobernadores de nuestro movimiento y gobernadoras. Y ahí puede haber cosas incorrectas. Y sería el colmo que me escribiera y ni siquiera pasara a la encuesta final. Yo quise ser coordinador nacional de nuestro movimiento. Tuvo un tercer lugar meritorio, una hazaña que todavía me quería regatear. Y la verdad es que ir a un proceso nuevamente y volver a vivir una situación de ese tipo y que haya un reconocimiento de dientes para afuera, pero no un reconocimiento a la trayectoria y a la capacidad. Sería desafortunado. Yo he decidido no registrarme, porque además de que veo esas limitantes, de que veo dados cargados, lo digo con todas sus letras, hay dos personas que me representan. Que yo me sentiría plenamente representado. Redondo por ellos. Nuestra compañera Clara Brugada, una gran política. Tres veces ha estado al frente del gobierno Anistá Palapa, una como delegada, dos como alcaldesa. Ahora es una extraordinaria labor. Es una mujer trabajadora, honesta, consecuente, de izquierda, talentosa. Está buscando la coordinación y me parece que me representa plenamente. Es una gran compañía. Y Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, un hombre muy talentoso, brillante, buen comunicado, sensible, de izquierda, humanista, político extraordinario, que la derecha lo ha tomado con una rabia digna de mejores causas. Lo vitupera, lo injuria, lo persigue, lo acosa, lo denuesta. Solo por todas esas razones habría que apoyarlo. Ahí está, sí, así como dicen, donde chillan, ahí está el muerto, donde atacan con tanta ferocidad. Ahí está el camino. Ambos compañeros, ambas personas me representarían a cabalidad. Son personas de izquierda, comprometidas con el movimiento, honestas a carta cabal. Y me parece que para mí es suficiente. Yo, ¿sobre qué voy a hacer? Miren, una cena a la que yo no fui invitado. Se determinó que el primer lugar quedara la coordinación nacional, segundo encabezara a los senadores de nuestro movimiento, el tercero a la Cámara de Cultados encabezando, el cuarto hubo algún espacio. Yo creo que en tercer lugar, el segundo lugar, Marcelo Ebrard, sigue despreciando la coordinación del Senado. Le parece poco. Sigue poniendo en riesgo a nuestro movimiento, aunque cada vez menos, o sea, cada vez más disminuido. Y ahí sigues esperando el espacio para él, que a él le parece poco. Monreal, te quedó en sexto lugar. Tiene ya un lugar, asegurado. Y yo que quedé en tercer lugar, me regatean, porque no estoy afiliado a Morena. Cuando soy del movimiento, me parece inconcebible, inaceptable, incorrecto. Si alguien ha defendido en la tribuna y en todos los espacios de la vida pública al compañero presidente y al movimiento, pues ese soy hombre, con una pasión, con honestidad, con entrega, con un compromiso. Y ahora he cerrado Gilas con Claudia Sembao. No me fui a descargar el proceso, como lo hizo el compañero Marcelo Ebrard, por responsabilidad, por compromiso, por mi convicción unitaria, por que vale más el movimiento y el servicio al pueblo de México que cualquier aspiración personal. Y hay compañeros, compañeros que piensan que, quién sabe qué crees, de cuando uno actúa de esa manera. No lo hice a cambio de nada. No tengo nada. Ninguno respeto de nada. Yo voy a seguir en la Cámara, voy a regresar. Seguiré sirviendo desde ahí. Espero que impugnen los lineamientos del INE, que pretende sacarme de la vida política en espacios de responsabilidad pública, pues tengo posibilidad de dos elecciones. Y ahí puedo seguir sirviendo los movimientos con la pasión, con la entrega, con la hostilidad que me caracteriza. Así es que he decidido todo esto. Lo que estoy diciendo es que he decidido no registrarme. No voy a ir a una aventura, no voy a ir a que me maltraten, no voy a ir a después decir lo que estoy diciendo y hacer una desfiguro como Marcelo Ebrard, que se ha vivido achicando. No, no, no. Yo ya quise ser coordinador nacional. El pueblo decidió que fuera Claudia Simón. Yo lo estoy apoyando, estoy respaldándola desde la vocería y lo seguiré haciendo en las condiciones que ella quiera, que determine, con los espacios y las características que sean favorables al movimiento y a su virtual, a su liderazgo y a su virtual candidatura. Entonces, me pareció importante hacer esta comunicación porque, vuelvo a insistir, tengo derecho pleno a encabezar la candidatura del movimiento al gobierno, a la capital del país. Se andan espantando con el petate el muerto, vamos a ganar y con yo la ganaría. Pero frente al regateo, frente a... son sentimientos muy humanos. Yo, pues simplemente alzo la mira y sigo apoyando al movimiento, que eso es lo que voy a apuntar. Al compañero presidente, al pueblo de México, a la lideresa, al liderazgo emergente de Claudia Sheyman Pardo, porque la patria requiere solidez y consistencia y esa nunca me va a faltar. Un abrazo grande, grande. Estoy contento, estoy muy contento. La vida es muy generosa conmigo y he madurado mucho esta decisión. No crean que ha sido sencilla. Sí quería participar. No veo condiciones para hacerlo. Veo dados cargados, insisto. Entonces, no, yo, mejor. Estoy viendo. ¿Cómo viste? Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.